La Feria de Muestras de Armillas celebró el pasado fin de semana la Feria de los Pueblos de Andalucía, en la que turismo y gastronomía fueron puestos en exposición por parte de todos los municipios, en diversos estandes en los que se ofrecía información al público. Albolote presentó su oferta gastronómica y turística en el estand ofrecido por el Consorcio de la Vega Sierra Elvira, en un discurso ofrecido por el alcalde del municipio, Salustiano Ureña, y el concejal de turismo, Juan Manuel Ucaña. Tras la presentación de varios vídeos organizados por la Concejalía de Comercio y Turismo de Albolote. Albolote cuenta con un rico patrimonio, un rico patrimonio cultural, histórico, patrimonio medioambiental, no por verlo todos los días, creo que somos conscientes de lo que podemos disfrutar, tenemos la sierra, tenemos el agua con nuestro cubilla, y la verdad es que para nosotros poder difundir eso, que nos ayudéis a difundir eso, es lo importante. De lo que se trata es de que Albolote tenga una buena imagen, y nosotros siempre tiramos de ellos porque la verdad es que beneficia, ya no solamente a nuestra cultura, sino también a la imagen del pueblo de Albolote cada vez que salen con su repertorio. Después de las intervenciones y la presentación del municipio, la banda municipal de Albolote realizó una actuación en movimiento por los distintos pabellones de la feria, concluyendo la misma en el stand del consorcio, donde el ayuntamiento de Albolote invitó a los asistentes a un pequeño ágape de agradecimiento.